Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Nexos. Este ciclo de entrevistas propuesto desde Unirrio TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en esta ocasión, para referirnos una vez más a una publicación específica de Unirrio Editorial, de esta casa de estudios, hablamos de Nada por Perdido y estamos con su autor, Guillermo Rica. Gracias, Guillermo, por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Guillermo, tenemos el libro aquí, pero ante todo queremos compartir una breve ficha técnica de este ejemplar para que la gente se vaya interiorizando de qué es esta obra. Lo compartimos. El título es Nada por Perdido, Política en José María Aricó. El autor Guillermo Rica, quien nos acompaña, es del año pasado y la editorial de la universidad y tiene 366 páginas. Guillermo, ante todo, ¿cómo surge la posibilidad o cómo surge esta obra? Bueno, el libro está concebido como un ensayo dividido en cuatro capítulos, que es una reescritura en realidad de mi tesis doctoral. Yo hice mi doctorado en Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba. Doctorado en Estudios Sociales de América Latina, en el Centro de Estudios Avanzados. Y el tema que elegí fue este, estudiar a un autor, por entonces, menos estudiado que ahora, pero en general, digamos, o en cierto modo marginal, digamos, a la academia, como José María Aricó, que, bueno, es un autor, digamos, importante para pensar la política argentina, para pensar la política en América Latina, y con una actuación en un periodo bastante intenso también, de la historia latinoamericana y argentina, que va desde los 60 a comienzos de los 90. Eso te íbamos a pedir, un Aricó básico. ¿Quién fue José María Aricó? Bueno, Aricó es un intelectual cordobés nacido en Villa María, allá por comienzos de la década del 30. Su actuación pública empieza a fines de los 50, comienzos de los años 60. Él, desde los 16 años, fue un militante del Partido Comunista, de la juventud comunista. Pasó también, digamos, por la militancia universitaria, por la Federación Universitaria en los años 60, donde había una fuerte presencia, digamos, del Partido Comunista y de la izquierda en general. Creo que su participación más importante en esos años es la fundación, junto a otros intelectuales comunistas y no comunistas, entre ellos Oscar del Barco, que es también un filósofo cordobés, digamos, muy reconocido, Héctor Smuckler, Juan Carlos Portantiero, digamos, y otros intelectuales, fundan la revista Pasado y Presente, ¿no? Que fue una revista emblemática, digamos, de los años 60. Que, bueno, tuvimos la suerte, en esta última década, digamos, de políticas culturales, que Biblioteca Nacional hiciera una reedición facsimilar, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando yo tuve que estudiar la revista Pasado y Presente, se accedía a algunos ejemplares que andaban dando vuelta en la web, en PDF, ¿no? Y después, Aricos, digamos, se exilia en México cuando viene la dictadura en Argentina. Y en México participa también de otro proyecto editorial, digamos, muy interesante, que es la revista Controversia, que es una revista que reunía, digamos, a los exiliados argentinos en México, a un grupo grande, digamos, de intelectuales argentinos en México, entre los cuales estaba también, por ejemplo, Nicolás Casullo, Emilio de Ípola, Oscar Terán, entre otros. Y, bueno, Aricos tiene esta característica, uno, de una manera compleja, ¿no? Si se quiere, perfiles que nosotros estamos acostumbrados a ver como en separado, ¿no? ¿Como cuáles? Y, por ejemplo, la práctica intelectual, la intervención, digamos, intelectual, en el plano de lo que podríamos llamar un pensamiento político latinoamericano, la tarea editorial, ¿no? O sea, Aricos fue un gran animador, digamos, de empresas editoriales. No solo Paso y Presente, sino que, por ejemplo, tuvo un trabajo muy destacado en la editorial del siglo XXI, donde dirigió, digamos, una colección de pensamiento socialista, donde se editaron los 98 números de los cuadernos de Paso y Presente, que es una colección importantísima, precisamente para demostrar que el marxismo no era uno, ¿no? Sino que había muchos marxismos, ¿no? O marxismos en plural. Es una colección que reúne, desde lo más heterodoxo, hasta, no sé, testimonios históricos, digamos, del internacional comunista, como las actas, digamos, de la Comintern, digamos, y etc. Desde eso, digamos, hasta la edición en español, en ocho volúmenes del Capital de Marx, que él ayudó a traducir junto a Pedro Escaron, un gran animador, digamos, de empresas editoriales, al mismo tiempo que es fundador de revistas, ¿no? O sea, como dijimos recién, Paso y Presente, Controversia del Exilio, a la vuelta, digamos, de la democracia de Argentina, cuando regresa de México, edita la revista La Ciudad Futura, junto a Juan Carlos Portantieri y Jorge Tula. En fin, o sea, una personalidad sumamente interesante, muy compleja, ¿no? Un lector voraz, un gran traductor también, ¿no? Un traductor de lenguajes políticos. Es considerado también, Aricó, uno de los introductores de la obra de Gramsci, digamos, en Argentina. Todo eso lo vuelve, digamos, realmente interesante a la hora de ser estudiado, ¿no? Claro. Guillermo, te invitamos a hacer una breve pausa y ya seguimos hablando sobre Aricó y también sobre esta obra, Nada por Perdido. Hacemos la primera pausa de este nexos con la presencia del profesor en filosofía y Guillermo Rica, quien nos acompaña, autor de Nada por Perdido. Ya volvemos. Segundo bloque de esta edición de Nexos con la presencia de Guillermo Rica, autor de Nada por Perdido. Este libro traza la política en la obra de José María Aricó. ¿Por qué el nombre Nada por Perdido, Guillermo? Bueno, cuando yo avanzaba, digamos, en la investigación, fui registrando que esa expresión, Nada por Perdido o Nada se pierde del todo, o la experiencia de lo que parece cancelado, históricamente, digamos, puede retornar, que es algo... empieza a aparecer como una constante en las últimas intervenciones de Aricó, sobre todo en las intervenciones que van desde mediados de los 80, digamos, hasta el fin de sus intervenciones del año 91, que es el año, digamos, en que fallece, ¿no? Y en realidad esa expresión es además como una paráfrasis o una cita de una de las tesis sobre el concepto de historia de Walter Benjamin, un intelectual crítico perteneciente a la Escuela Crítica de Frankfurt, que Aricó, digamos, también abordó mucho, o sea, estudió y tradujo en los últimos años de su vida. Y me parece que es una clave interesante, digamos, para pensar ciertas constantes o ciertas insistencias, digamos, de su producción discursiva. Y me parecía también que eso salía el cruce de algunas interpretaciones que yo considero como normalizadoras, si se quiere, ¿no?, de la intervención de Aricó. Generalmente, digamos, algunos intelectuales que fueron incluso sus compañeros y amigos, ¿no?, como el caso de Emilio Dípola, presentan, digamos, la trayectoria de Aricó de una manera evolutiva, ¿no? O sea, alguien que desde un juvenil marxismo-leninismo y un paso, digamos, afín, digamos, no solo afín, sino comprometido, digamos, orgánicamente con la lucha armada, digamos, en los 70, deriva, digamos, hacia una socialdemocracia, como hubiese sido el intento, digamos, de la socialdemocracia alfonsinista en los 80, y eso pensado de una manera evolutiva, ¿no? Y a mí me da la impresión, y es la tesis que intento sostener en el libro, de que eso no es así, digamos, de que en Aricó hay insistencias, hay retornos, como por ejemplo el intento de pensar lo que él llama, de manera muy enfática, por cierto, ¿no?, las dos corrientes de la izquierda latinoamericana, el marxismo y el populismo, que desde la década del 20 andan por separado, digamos, en la historia del continente, pero que su origen, digamos, no sería ese, no sería un origen en paralelo, sino un origen común, que tiene que ver con la expansión del leninismo, digamos, después de la Revolución Rusa, digamos, en el continente, que animó no solamente a la formación de los partidos comunistas, digamos, en la región, sino que también animó la agenda, digamos, de los movimientos populares, lo que nosotros llamaríamos hoy populismo, ¿no?, de los movimientos nacional populares. Aricó nunca dejó, digamos, de abogar por una confluencia, digamos, de esas dos tradiciones de la izquierda, si quiere, de alguna manera, en un proyecto político que fuera a la vez democrático, pero que no renunciara a sus premisas, digamos, emancipatorias, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, claro. Esa es la razón por la cual, o una de las razones por las cuales a mí me parece que Aricó sigue siendo un pensador que tiene muchas cosas para decir acerca de nuestro presente, digamos, histórico, ¿no? Porque muchas de estas cosas, incluso Aricó las pensó y las dijo en entrevistas, en intervenciones, en clases, una recordada clase sobre los populistas rusos, por ejemplo, en una cátedra de la UBA, de teoría literaria, o en una de sus últimas intervenciones muy conocidas en el 2017 en América Latina, este núcleo de ideas se reitera y se reitera en un contexto que era bastante parecido a la actual, ¿no? Que es el contexto, que es el contexto de emergencia, digamos, del neoliberalismo privatista, ¿no? Este, si se quiere, achicador, dilapidador, digamos, del Estado, enemigo, digamos, del Estado, ¿no? Entonces, yo creo que muchas de estas cosas que dice Aricó que le permiten pensar la política en un marco de cierta historicidad, es decir, en un marco de intentos de los movimientos populares, intentos de las fuerzas populares que llegan a un punto de inercia, a un punto en el cual ya no pueden avanzar más y tienen que volver a empezar, ¿no? Sigue siendo, digamos, su pensamiento, un pensamiento que dice muchas cosas también acerca de nuestro presente. Claro, ¿lo podemos catalogar o rotular dentro de la corriente de pensamiento nacional, pensando en hombres como Jauretche, Hernández Arregui? Bueno, ahí es donde no, no, porque si hay algo que Aricó, si hay una diferencia, digamos, con estos autores, es que Aricó, digamos, nunca militó, nunca perteneció, nunca formó parte de ninguna identidad partidaria legal peronismo, ¿no? Claro. O sea, en todo caso, él siempre fue como un, o sea, sus amigos, por ejemplo, Oscar del Barco lo define como un socialista empedernido, digamos, ¿no? O sea, un insistente socialista, pero yo digo que tiene una particularidad muy interesante Aricó. Aricó es alguien que, viniendo de una formación marxista, habiendo militado durante mucho tiempo en el comunismo, hasta que es expulsado, porque, algo que no dije, ¿no? O sea, la publicación de la revista Paso y Presente, a todos los miembros de la revista les cabe, los expulsan del partido, digamos, por fundar esa revista, ¿no? A pesar de todo ese background, digamos, de toda esa formación, Aricó tenía una valoración positiva del peronismo como hecho de masas y abogaba, digamos, por una, como te dije recién, digamos, pura confluencia de esas dos corrientes históricas del movimiento social latinoamericano, ¿no? Guillermo, te invitamos a hacer la última pausa y ya seguimos hablando sobre Aricó y sobre la obra Nada por Perdido. Hacemos la última tanda de este nexos con la presencia de Guillermo Rica, autor de este libro, Nada por Perdido, recordamos, editado por Unirío Editora de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ya volvemos. Último bloque de este nexos con la presencia del profesor de la Universidad Nacional de Río Cuarto, del Departamento de Filosofía, Guillermo Rica y autor de Nada por Perdido, La Política en José María Aricó. Retomando, Guillermo, lo que decías en el primer y segundo bloque, te quería consultar qué herramientas nos brinda la obra de José María Aricó para interpretar esto que decía este nuevo momento o esta instancia de nuestra sociedad en el país, pero también, no sé si es generalizable a toda la patria grande. Hay, me parece que una forma, digamos, de abordar el presente que es muy sugerente, digamos, en Aricó o que aporte herramientas, como vos decís, digamos, para pensar el presente. Primero, que el presente nunca es un presente absoluto, o sea, nuestro presente, digamos, colecciona a veces de manera subterránea, a veces de manera más o menos oculta u ocultada, digamos, también sedimentaciones del pasado, ¿no? Tradiciones, corrientes, ¿no? Que se han ido modificando, digamos, transformando, digamos, pero que responden a intereses, que responden a demandas puntuales, ¿no? Que responden a sectores sociales determinados. Claro. Me parece que esa es una clave importante. Nuestro presente no está hecho solo de presente, está hecho también de pasados sedimentados y esa es la razón por la cual, dicho en palabras de Aricó, nunca nada se pierde del todo, ¿no? O sea, y eso que parece que la historia supera, digamos, de manera definitiva, no es tan así. O sea, no hay una visión historicista, podríamos decir, de los procesos políticos de Aricó en el sentido evolutivo de las sociedades, sino que hay una mirada más anclada en la historicidad de esos procesos. Es decir, procesos que muchas veces empiezan, se desarrollan, encuentran un límite, vuelven a empezar, ¿no? Y vuelven a encontrar la ocasión, digamos, de posicionarse de manera hegemónica, etcétera, ¿no? O no, digamos, ¿no? Sí. Pero hay esa mirada que no clausura, digamos, ¿no? Es decir, no clausura, no naturaliza los procesos históricos, no es una mirada fatalista, ¿no? Como que, bueno, esto es lo único que puedo hacer sin nada más, ¿no? Siempre hay alternativas, siempre hay posibilidades, digamos, porque lo demuestra, o sea, la historia misma, digamos, demuestra eso, ¿no? Eso por un lado. Y, por otro lado, me parece que una mirada clave también es no dar nunca por sentado, o no dar nunca, digamos, por definido, digamos, aquello que se disputa, ¿no? O sea, cuando nosotros nombramos la palabra democracia, no estamos dando nada por sentado. O sea, cuando usamos la palabra democracia, lo que estamos haciendo es disputar el sentido de esa palabra, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, en Aricó, ya muy tempranamente, a fines de los 80, a comienzos de los 90, hay muchas intervenciones, digamos, que tienden a desnaturalizar, digamos, esa identificación entre democracia y liberalismo, entre democracia y neoliberalismo, que hoy nosotros encontramos casi como de sentido común, o al menos muy extendida, digamos, en las amplias franjas, digamos, de la ciudadanía, que es, sin duda, digamos, el resultado y el efecto de una operación ideológica, ¿no? Entonces, en Aricó, digamos, hay siempre como una precaución en torno a eso, este, y un, precisamente, armarse con las armas de la crítica, digamos, con las herramientas de la crítica, digamos, para dar esas disputas. Claro, claro. En este sentido, te queremos consultar, ¿a qué conclusión llegás, no solo como trabajo, como trabajo doctoral, como libro, publicación, sino en la obra de Aricó? ¿O qué aspecto te ha llamado la atención? Bueno, primero que un intelectual, digamos, marginal, a la universidad, si se quiere, ¿no? O sea, marginal de la academia, haya podido pensar con semejante vastedad, con semejante extensión, las problemáticas de los movimientos populares, de su vínculo, digamos, con las corrientes emancipatorias, con las corrientes teórico-políticas, digamos, provenientes del marxismo, de una manera, para mí, muy singular, ¿no? Muy singular y muy fecunda, es decir, que abre, abre usos, digamos, de esas tradiciones, habilita usos, digamos, de esas tradiciones, que son usos no los canónicos, no los ortodoxos, no aquellos, digamos, a los que estamos acostumbrados, ¿no? Y, por otro lado, sobre todo, esto que mencionábamos recién, ¿no? De que el presente nunca es absoluto, ¿no? De que nunca es una superación dialéctica absoluta, una síntesis total, digamos, de los momentos pasados, sino que siempre está en tensión, ¿no? Siempre está tensionado, siempre está habitado por otras voces, siempre está habitado, digamos, por otras demandas, por otras fuerzas, que la lucha política tiende muchas veces a silenciar, a minimizar, a demonizar, a condenar, ¿no? Esa mirada, uno podemos decir, de crítica de la ideología, digamos, presente en el ICO, me parece que sigue siendo fundamental para pensar la política. Guillermo, muchísimas gracias por haber estado aquí en los estudios de NIRRIO TV. No, a vos. Seguiremos atentos. Del trabajo como docente de filosofía, también nos comentabas acerca del proceso electoral para la elección de nuevas autoridades en el Departamento de Ciencias Humanas. Así que, bueno, seguiremos atentos de eso. Gracias, Erwin. Gracias a vos. Así llegamos al final de este nexos con la presencia de Guillermo Rica, autor de Nada por Perdido, y la invitación, por supuesto, a conocer este título y todos los de la editorial de la Universidad Nacional de Río Cuarto, UNIRRIO Editora, y su librería específica que está en el comedor del campus universitario. La invitación, como siempre, de lunes a viernes a las 18 horas por UNIRRIO TV, el canal de la Universidad Pública. Muchas gracias. La invitación, como siempre, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, de la Universidad Nacional de Río Cuarto,